Que el Señor le bendiga en esta hermosa mañana, hermanos. ¿Cuántos han venido gozosos? ¿Cuántos han venido con un corazón dispuesto a alabar al Señor? En esta mañana olvidémonos de las pruebas, olvidémonos de los problemas que tenemos en la casa. Este tiempo se los vamos a dedicar al Señor. Amén. Y declaramos y proclamamos de que en este día, que en esta mañana, cuando ustedes salgan de aquí, van a salir con una doble porción de bendición. ¿Cuántos lo creen? Vamos a comenzar a alabar al Señor. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se pongan en la iglesia. Se goza, y la iglesia se goza, y los hermanos se goza, y tú la alabas. En el Salmo XXI, la Biblia nos testifica, en el Salmo XXI, la Biblia nos testifica. Dios se alabiza, que la alabanza la vida, Dios se alabiza, que la alabanza la vida. Y si la alabanza la vida, Dios se alabiza, y si la alabanza la vida, Dios se alabiza, y si la alabanza la vida. Con la sombra del perro, se sanaban los perros, con la sombra del perro, se sanaban los secretos. No era la sombra, ni tampoco el perro, no era la sombra, ni tampoco el perro. Era porque el perro tenía el espíritu de Nazareno, era porque el perro tenía el espíritu de Nazareno. Y si la alabanza la vida, Dios se alabiza, y si la alabanza la vida, Dios se alabiza, y si la alabanza la vida. Como las aguas de río al fondo llegaron a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Y ahora que libre estoy, ahora que salvo, ahora siento el poder Y ahora que libre estoy, ahora siento el poder El Espíritu de Nazareno 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 y si de nada se pasa, y si de nada se pasa, y si de nada se pasa, y si de nada va. Lo haces y vamos a hacer, allá arriba de lo alto, que se fue con el rato, a qué mantenerlo viento, que se fue con el rato, a qué mantenerlo viento. Y tú te preguntarás, cómo se puede hacer eso, y tú te preguntarás, cómo se puede hacer eso, y Jehová te contestará, echándole leña al fuego, y Jehová te contestará, echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego, échándole leña al fuego, échándole leña al fuego, Echándole leña al fuego, échándole leña al fuego, échándole leña al fuego. Echándole leña al fuego, échándole 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 leña al Y la alaban Y los hermanos Y los hermanos Y los hermanos Y la alaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Y el alaban Y el alaban Te goza Y el alaban Y los hermanos Y la iglesia Y el alaban Y el alaban Y el alaban Y el alaban Y los hermanos Y el alaban Y el alaban Fuego, fuego La iglesia pide fuego 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 Fuego, fuego, la iglesia pide, fuego, fuego, la iglesia pide, fuego, fuego, fuego. La iglesia pide, fuego, 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 la iglesia pide, fuego, 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 fuego. Cuando los karaones dejó ir al pueblo, que ova los guíos por el desierto. Cuando los karaones dejó ir al pueblo, que ova los guíos por el desierto deriva delante de ellos, deriva delante de ellos. que el día del mundo da nube, fue la noche del mundo de juego Que el día nube de noche, fuego la iglesia pide fuego la iglesia pide fuego La iglesia pide fuego Fuego pentecostés Fuego pentecostés De la cabeza a los pies Fuego pentecostés Fuego pentecostés De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Fuego pentecostés 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 Tu pan de la cabeza, la vibora se va, cuando tú tienes fuego, la vibora se va, cuando tú tienes fuego, se va, se va, se va, se va, se va. Va bajando el poder, va bajando el poder, va bajando el poder, va bajando el poder. La vibora se va, cuando tú tienes fuego, la vibora se va, cuando tú tienes fuego, la vibora se va, cuando tú tienes fuego, la vibora se va. La víbora se va, cuando tú tienes fuego, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Va bajando, va bajando, la iglesia pide, fuego, la iglesia pide, fuego, fuego. Fuego, la iglesia pide fuego Fuego, vente con ustedes De la cabeza a los pies Fuego, vente con ustedes De la cabeza a los pies 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 Tumbal en la cabeza A golear Tumbal en la cabeza A golear Tumbal en la cabeza A golear Con la espada de Jehová Tumbal en la cabeza Tumbal en la cabeza A golear Tumbal en la cabeza A golear Un mal en la cabeza, con la espada de Jehová La víbora se va, cuando tú tienes fuego Se va, se va, se va Se va, se va, se va Va bajando el poder Va bajando, va bajando Va bajando el poder Va bajando el poder Está llenando, está llenando Está llenando, está llenando Ha bajado el poder Ha bajado el poder Ha bajado el poder Ha bajado el poder Va bajando, va bajando Cuando están gozando Amén Amén Sigue alabando el Señor, hermanos Les pido perdón por ser mi voz Se me está llenando un poco El de un poco falle de clima Pero estamos dando la honra Y la creer al Señor Como solo Él se la merece Amén Los músicos no quieren parar, son Yo no sé que Dios va a hacer en este día Pero lo que va a hacer, lo que va a hacer, lo que va a hacer, amén Exã Empezar En dios En dios Ahora.. Bendisemeение.. Bendiseme.. Bendiseme.. ¡Bendíseme! ¡Ahora! ¡Bendíseme! Ahora, 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 ahora Sobre la ciudad, el pueblo danzaba, sobre la ciudad, con las siete vueltas, los muros se cayeron, con las siete vueltas, los muros se cayeron. Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, los muros se cayeron, con un brinquito, con un brinquito. El muro se cayó, el muro se cayó, con un brinquito, con un brinquito. Con un brindito el muro se cayó y dando vueltas Y dando vueltas el muro se cayó y dando vueltas el muro se cayó Bendíseme, 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 bendíseme Bendíseme, bendíseme, bendíseme Bendíseme, bendíseme, bendíseme Bendíseme, bendíseme, bendíseme Bendíseme, bendíseme Bendíseme, bendíseme 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 Aquí va a descender, aquí va a descender, aquí va a descender Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego ¡Aleluya! ¡Sigue se gozando, hermano! ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y vamos a adorar al Señor! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gracias Dios! ¡Aleluya! ¡Llena mi alma! ¡Llena mi ser! ¡Espíritu de Dios! ¡Llena mi vida! ¡Llena mi alma! ¡Llena mi ser! ¡Oh, lléname! ¡Lléname! ¡Lléname! ¡Llena mi amor! ¡Lléname! ¡Lléname! lléname de tu presencia lléname, lléname de tu poder lléname, lléname de tu amor Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi vida diles que te lleguen hermano dile cuáncecia de él llena mi vida llena mi vida llena mi vida llename de tu poder llena mi vida llena mi vida llena mi vida Él todo lo sabe Dile en este día Señor te necesito Dile en este día Señor Lléname Padre Porque siento que ya no puedo Padre Necesito que me agarres Dios Dile en este día Dios Vengo delante de aquí Dios Me postra tu presencia Aleluya Lléname Lléname Alaba a Dios hermano Lléname 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 De tu amor Sí Lléname 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 De tu presencia Lléname 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 De tu poder Lléname 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 de tu presencia lléname, lléname de tu poder lléname, lléname de tu amor son las voces lléname, lléname lléname de tu presencia lléname, lléname de tu poder lléname, lléname de tu amor lléname, lléname lléname de tu presencia lléname, lléname de tu poder lléname, lléname de tu amor lléname, lléname lléname, lléname lléname, lléname lléname, lléname de tu amor lléname, lléname lléname, lléname De tu presencia lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Aleluya. Sigue alabando, sigue alabando, aleluya, 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 sigue alabando, aleluya. No deje de alabar hermano, no deje de alabar, su clamor se está escuchando en el cielo, no deje de alabar hermano, el Señor le está extendiendo su oído, no deje de alabar hermano. Aleluya. Sigue alabando al Señor. Sigue alabando al Señor que ese clamor está llegando a los cielos, el Señor le está escuchando cada una de las bendiciones. Sigue alabando al Señor que el Señor ahorita está escuchando su clamor. Sigue alabando al Señor. Sigue alabando al Señor. Aleluya. Y yo, te anhelo Señor, y estoy perdido sin ti. Y yo, te anhelo Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Y yo, te anhelo Señor. Dime de mí, tú eres mi pan, Señor, tú eres mi pan, Señor. Dime de mí, tú eres mi pan, Señor, tú eres mi pan, Señor, tú eres mi pan, Señor. Estoy perdido sin ti. Y tú, tenedos, Señor. Estoy perdido sin ti. Y yo, I'm lost without you. And I, I'm desperate for you. Y yo, me anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Dígale, hermano. Y yo, dame lo, Señor. Y estoy perdido sin ti. He perdido sin ti. He perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Te necesitamos, Señor. Te necesito, Dios, en mi vida. Aleluya. Dios, te necesitamos en nuestras vidas. En nuestro diario caminar, Señor, en nuestro diario vivir, Jesús, te necesitamos. Porque sin ti, Señor, sin ti, Jesús, estamos perdidos. Perdido, Dios, estaríamos, si tú no estuvieras con nosotros. Estaríamos perdidos en este mundo, Padre. Pero un día usted nos rescató, mi Dios. Y hay almas todavía, Padre, en este mundo que aún te necesitan, mi Dios. Perdidos, sin esperanza, sin fe ninguna, Señor. Pero aquí estamos en esta mañana, Padre, delante de tu presencia, adorándote. ¡Exaltando tu nombre, oh Dios! ¡Aleluya! Ay, santo. Ay, santo. Ay, santo de Israel. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye Espíritu Santo Llena acá la vida, llena, llena Dios mío Que nadie Dios mío salga de este lugar como llegamos Y estoy perdido sin ti Sin ti Señor estamos perdidos Y yo te anhelo Señor Te anhelo Señor, te anhelo Y estoy perdido sin ti Sin ti Señor, yo estoy perdido Padre Te les ofrendo de palmas al Cristo de la gloria Oh, el que se merece toda la gloria, toda la honra Al que merece todo honor, toda la alabanza Al que merece, aleluya, toda, toda, toda la adoración A Él le damos la gloria en esta mañana Al Cristo que resucitó de entre los muertos Al Cristo que dijo, están dos o tres en mi nombre y estaré yo Al Cristo que dijo, clame a mí, yo te responderé Oh, porque mi Cristo no está muerto Mi Cristo vive Él está aquí en este lugar Él está aquí ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido, bienvenido!